El Valle de Jabuel, en la comuna de Santa María, provincia de San Felipe, es sin dudas un lugar apto para el ecoturismo, para el ciclismo, las cabalgatas y todo lo que envuelva la naturaleza. En este lindo valle precortillerano de Agoncagua, que está a tan solo 90 kilómetros al norte de Santiago y a 120 kilómetros al oeste de Viña del Mar. El Cajón del Saino, reserva de la naturaleza, con casi 8.000 hectáreas protegidas, invitan al excursionista, siempre adornado por el a veces estridente canto de las aves. Entre los villorrios está Santa Filomena, con su iglesia declarada Patrimonio Nacional y emplazada donde alguna vez fueron decenas de olivares. Recordemos que hace 50 años, los olivares de Jabuel fueron nada menos que la tercera producción nacional de aceituras. Y es que la aceituna jabuelina, conocida por su rico sabor, es utilizada en los platos que componen la gastronomía del Valle de la Confalda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Observamos la presencia de estas agallas sobre las ramas del roberillo. Al abrirlas, nos encontramos ante la presencia de estadios larvarios. La agalla observada corresponde a la reacción de la planta ante la obisiposición de las moscas. brichapiatera limbata encapsula estas agallas, las cuales servirán como protección hasta el final de su desarrollo. En Jabuel podrán encontrar reservatorios de agua de gran tamaño, son los conocidos tranques, que es la solución que ha encontrado la comunidad de regantes ante la posible falta de agua en tiempos de sequía. Jabuel es rico en sitios arqueológicos, entre ellos las piedras sonadoras, el túmulo de los pozos, el machi estrellado, el tambo del tigre, entre muchos otros, los cuales nos arrojan una historia de ocupación humana de aproximadamente entre 8.000 a 9.000 años antes de Cristo, cifra que está cambiando año a año con los estudios arqueológicos actualizados. ¡Gracias! 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 Además de lugares interesantes y hermosos, Jabuel es gente, gente que estuvo, gente que está y gente que componen la maravillosa vida de este valle llamado Jabuel. ¡Gracias! ¡Gracias!